Deja que se entera, como yo te quito y como tú me quieres Deja que espérenme, cuando te enamores es una noche, una noche que trevide Dime que hagas, lo que hago contigo, que no me esperas, que no me digas que lo pido De verdad no tengo miedo, que no eres cuando quiero Que me digas que te mire y que te metes y es que puedo Tú eres una necesidad, y solo con un par de besos Tú puedes saber que mi huevo prende sin soñar mi mar Si no me das un beso ya, tu boca se me lleva el viento Y como le digo no siento, es el cuerpo que quiere amar Tú eres una casualidad, no sé mucho que me he estado haciendo Yo pienso que yo soy despierto, si no paro de soñar Si no me das un beso ya, tu boca se me lleva el viento Y como le digo no siento, es el cuerpo que quiere amar Deja que te beses, deja que lo entiendes Deja que respire, cuando te enamores esa noche Una noche que trevide Un enamorado, y nunca lo olvides Y no ha sido fácil porque muero en tus perfiles Y me has atrapado, y no te convives Deja que te beses, deja que te beses, que lo entiendes Eres una necesidad, y solo con un par de besos Tú puedes saber que mi huevo prende sin soñar mi mar